Hoy este día me siento muy contento porque este día quita todas las críticas de mucha gente. Y un gobernante tiene que aceptar las críticas diario, todos los días. Porque yo sé cuál es mi objetivo. Mi objetivo es este, que ningún joven tenga dificultades. Hoy los jóvenes tienen papás que trabajan mucho y de repente no los ve. Y muchos de ellos se pierden. Entonces yo quise dar mi discurso aquí frente a ustedes y ahorita un ratito con los muchachos, pero agradecerles a ustedes que estén pendientes de sus hijos. Ese es mi propósito. No es hacer el gran edificio. En este gobierno no van a ver eso. En este gobierno van a ver jóvenes estudiando, así, con disciplina. Porque yo estoy orgulloso de ustedes, muy orgulloso. Muy orgulloso, véanlo así. Échenle muchas ganas. Ustedes serán el ejemplo de Nuevo León y de México.